Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el abanderado de Movimiento Ciudadano, Ariel Rodríguez, encaró a su contrincante de la Alianza Priverde-Panal, José Ángel Córdoba, y lo acusó de haberle plagiado sus propuestas. El médico daba una entrevista a los medios de comunicación cuando el ex perredista que hoy va por Movimiento Ciudadano se le acercó para reclamarle, dice que le está copiando sus propuestas. Esto pasó ayer, acababan de firmar el Pacto de Civilidad. Que desorientan a la ciudadanía simplemente por agredir o por denostar. Ah, qué bueno que nos copiaste la propuesta de bajar el transporte, nada más que la copiaste incompleta. No, 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 es que no es eso, Ariel, no es eso. Nosotros lo que ya hemos dicho desde antes, que tú era, que íbamos a mantener la gratuidad para los adultos mayores. Y lo que dijimos ayer es que íbamos a revisar la viabilidad para que no hubiera incremento y se podía bajar. No lo hice completo. Muchas gracias. Lo leí claramente. Sí, yo te lo puedo informar completamente. Déjame acabar mi conferencia y no me interrumpas. Correcto. Felicidades por... Gracias, gracias. Bueno, todavía no llegamos al debate, todavía falta, pero ya ahí en plena calle empezó. Esto pasó después. Ya nos hemos reunido con los permisionarios, también hay que ser objetivos. La prestación del transporte, pues tiene que ser un negocio para ellos. Dije que íbamos a reflexionar, a revisar los costos que se tenían y vamos a ver si era posible disminuir. Lo que sí nos comprometimos fue a la gratuidad, a la gratuidad del costo de transporte para los adultos mayores. Nada más. O sea, lo otro, no hubo un compromiso de bajarlo porque no sabemos si se puede bajar realmente o no. Mientras que Ariel Rodríguez contestó lo siguiente. No, yo creo que más bien era justamente aprovechar el momento, nosotros nos retirábamos y decirle, pues que valorábamos que él esté viendo nuestras propuestas con buen ojo. Lástima que no toma la iniciativa completa, porque nosotros lo dijimos desde el primer momento con toda puntualidad que lo íbamos a hacer sin subsidio, por tanto sin cargo al dinero de los leoneses. Y él, en la propuesta, por lo menos que la prensa ayer dio a conocer, justamente habla de que lo hará con subsidio a los transportistas. ¿Hay una copia? Hay una copia de la propuesta, claro. Nuestra propuesta está calando en la sociedad y me parece que hay un intento de imitar nuestras propuestas que están teniendo respuesta de la ciudadanía.